Yo de ahí saco mis gastos, yo vivo alquilado, pago mi alquiler, mantengo mi familia igual y mi comida todo diario, pues todo uso diario los garrotis de la rifa. Son las palabras de Luis Sánchez, uno de los tantos vendedores de rifas que existen hoy en Venezuela. Junto a él están estacionados un vehículo amarillo y una moto con un lazo verde. Estos son los dos primeros premios que ofrece en el sorteo, una actividad común en espacios de ocio, que se ha convertido en su negocio desde hace un año tras renunciar a su trabajo como mensajero. Dedicado a tiempo completo a hacer rifas, Sánchez vende en 20 dólares los billetes de este sorteo, el tercero que lanza en lo que va de 2022 y cuyo tercer premio son mil dólares en efectivo. Con una moneda nacional que registraba altas tasas de devaluación a diario, antes era difícil para el venezolano hacer este tipo de sorteos, cuyos precios de los billetes perdían valor al ritmo que lo hacía el bolívar frente al dólar. Pero cuando la divisa estadounidense empezó a ganar más terreno a partir de 2019 hasta abarcar al menos la mitad de las transacciones, se fue haciendo más viable este negocio en el que se usa el dólar como en casi todo lo que se comercializa en la nación. Así lo asegura Jonathan Bravo, que también hace rifas y para quien este negocio, en el que también se sortean lotes de alimentos, cervezas, hospedajes en posadas y sesiones de masajes se está popularizando. Se está volviendo tendencia por la cuestión de que las personas juegan, arriesgan 10 dólares y puedes tener una moto, arriesgan 5 dólares y puedes tener una línea blanca completa para su casa, con 20 dólares puedes tener una camioneta. La gente está optando por las rifas ahorita por eso. La dolarización de facto que se gestó en el país tras cuatro años inmerso en una hiperinflación que terminó el pasado diciembre, también ha revivido grandes juegos de azar como algunas loterías que han vuelto después de un lustro en suspenso. Bravo vende en 20 dólares los billetes de su rifa, la tercera que hace desde que empezó con este negocio en febrero pasado y en la que sortea una camioneta, una moto y otros cuatro premios de 250 dólares cada uno. Estas rifas en sectores populares también se han organizado para costear gastos más urgentes como una intervención quirúrgica o para la compra de una ambulancia para la comunidad.